Bueno, estuvimos trabajando con los chicos de primer año de la Escuela Técnica Número 1 en Biología y en Lengua sobre el concepto de Ambiente. La tarea era buscar imágenes y palabras que representen el ambiente. Ambiente es el espacio donde nos encontramos con otros humanos, con elementos sin vida, con otros seres vivos, con los cuales interactuamos y convivimos. En el ambiente está el aire, el suelo, el agua y otros elementos que hacen fácil la vida en el planeta. Ambiente y todo lo que afecta a un ser vivo condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venidas. El deterioro en que se encuentra el ambiente exige que asumamos responsabilidades sobre la contaminación ambiental y los peligros que representan el desarrollo de nuestra sociedad con la finalidad de controlar y aprovechar la vida. En conclusión, los compromisos que podemos asumir. Asumir responsabilidades de protección del ambiente, tanto individuales como de formas colectivas. Hacer conciencia sobre las frases. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan. Esto con el objetivo de ver que nuestro trono está rodeado de seres vivos que sufren nuestras faltas de cuidado. ¡Suscríbete al canal!